¿Qué es la Tarea del Patronato del Sistema Municipal DIF? Cuando asumí mi cargo como Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, me di a la tarea de trabajar de la misma manera que lo hice al formar mi familia. Yo sé que muchas mujeres, como madres, esposas y abuelas, buscan un lugar cálido y en armonía. Con esa misma intención, llegué al DIF municipal. Buscar que las personas que se acercaran a nuestros servicios encontraran un ambiente amable. De esa manera, me di a la tarea de recorrer todas las áreas para verificar que así lo fuera. Al darme cuenta que los adultos mayores y el área de emprendedurismo necesitaba más espacios, los reubicamos. Cuando llegué al dormitorio municipal, me sorprendí y me di cuenta que una tarea tan noble no podía seguirse dando en tan malas condiciones. Las personas en estado de indigencia necesitan nuestro apoyo y, debido a su condición, requieren de una mano amiga y de un apapacho para que puedan tener momentos de comodidad y seguridad. El dormitorio municipal es básicamente para ellos y tenemos que velar sus sueños, como lo haría cualquier padre de familia con aquellas personas que necesitan de nuestra protección. Este lugar fue inaugurado en 2007 y, a siete años de distancia, he tomado la decisión de reubicarlo y dignificarlo para la atención de toda nuestra población. Fue muy triste ver las condiciones en las que recibí el anterior inmueble. La mayor parte de los muebles del área de dormitorios estaban visiblemente desgastados. El piso se rompía a pedazos. Por los techos y paredes corría la humedad y el moho. La cocina era prácticamente inservible. Los baños estaban en una condición realmente deplorable. No podíamos seguir así. Así que con mi equipo del DIF municipal, nos dimos a la tarea de buscar un lugar para reubicar el dormitorio municipal. Buscamos patrocinios y personas comprometidas para ayudar a los que más lo necesitan. Y aquí lo tienen. Un dormitorio municipal, digno y cálido. Listo para recibir a quienes más lo necesitan. Para que pasen una noche sin frío. En una cama confortable. Con cocina, con alimentos apropiados y preparados especialmente según su estado de salud. Con un paramédico a su disposición. Ropa y calzado si lo requieren. Baños limpios y bien acondicionados. Vigilancia en interiores y exteriores. Pero además, este dormitorio estará disponible para responder ante cualquier eventualidad climatológica como la que tuvimos en el verano pasado con las intensas lluvias. Espacios como el que hoy inauguramos no es solo para un grupo de personas, sino para toda la población. Porque nunca sabemos cuándo vamos a requerir de este servicio. Todo mi agradecimiento a las personas que hicieron posible este proyecto. Con la misma convicción, los invito a que sigamos tendiendo la mano a quienes más lo necesitan. Todos merecemos un lugar cálido donde pasar la noche.